¡Vámonos hoy! PANIA 97 Se llama La Chispota, se llama Nuevo Disco Nuevo E impresionante, Omar Rojas Y dice Impresionante Para mi chamaco Winner Que retumbe Al guito del sabor Salvatita y Spenuca PANIA, 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 PAN PANIA, 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 PANIA Y el famoso ¡SIGRIRIRIPÁ! 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 Esto es Campania Aunque parecemos sardinas Muchísimas gracias a toda la gente Porque sin ustedes No seríamos nada Y por eso ¡Que venga Chau! ¡PANIA! ¡GIZAR! ¡PAN, PAN, 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 PAN!!! ¡PANIA! ¡PANIA! ¡GOVENTA Y SITE! Para Miguel Rodríguez Desde mesa ¡siempre Fania! ¡SABOSO! Esta noche, el Otro Porea Caballeros Crazy Lleve con la grades, aves negras ¡Siempre! Esta noche, dejaron los grosos casca Para Chulli Godmäßig Panalinos работать Para Lujalí, para Dios Para Reyes Cataritanos Tracheri Soledad Para el noventa y siete, alca que locos, para toque, para que se toque y siempre con la faña Saco domingo de juntas, allá en Ixtahuaca, bienvenidos hoy para Cochiloco de Ixtahuaca Siempre faña, sus princesas, allá en casita, aves negras, la banda de Ixtahuaca Mi chamaco güñe, el güñe, la farsa azteca, para niños valer, vagabundos trases, para caibos locos, para César M. Y ahora, impresionante, un abrazo, valia, a Ramón José M. Y así, otra vez, que se escuche bien bonito, canadinos gris, para Luis Marioni y señaliz, Publicidades magnífico, para malditos servos, Ixtiyucan, Ixtico veinticinco, Loni y dos, chicos llamados, Lani y Broder, como siempre, paña, 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 paña Para la bella pati, y sabor, amor, amor, aquí con la paña Y ahora, impresionante, suéltale el chamaco, paña Cabrazo, saca el pan de Ixtric, y siempre con la paña, la chantería, paña 97, el Twitter Cabrazo, a la luz de Chicles y Indiana, todos los patricines, organizaciones grandes, Paña, cada ángel locos, siempre, paña, pas gems, las gemelas, todas las amigas de going last youngack, mañana 21, esas noches, Internacionales con las gemelas, mañana 21, para las gemelas, todos los impundibles, La famosa aquí, famosa Michel, jovenazo, para Meche no va a llegar aquí Para, conmigo mal el kiwi, con los patos de la roja, siempre con la paria Que chula playera mi kiwi, mañana noventa y siete, a la mora de Sanche, chullitos café Hermanos que van a, como siempre con la paria, esa noche Esa noche, la manta mituila, el famoso del coronavirus, porque toda la fuerza es rica Los niños verdaderamente, para que eras rotos vagabundo, 3 E, Inicia Pan, 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 pan Panía, noventa y siete, para las magritas fantasma, los patitos de la suerte Ganaditos majaneros, ganaditos y, para el chato rebelde, rebelde spel Para pequeños sirven Organización de ranques Todos los arcas que lo costan Siempre pero siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue, re, que, pa Sigue, re, que, pa Parecemos sardinas en la noche Llegó la paña, papi Y llegó el gozado Impresionante Paña Impresionante Sonido Paña 97